El traicion de sueños y tu voz, aquí estoy, viendo pasar los cantos, viendo pasar los ritmos, viendo pasar el caos. Aquí estoy, una sonrisa limpia, que me dejó tu partida, un verano sin sol. Aquí estoy, una vitalidad limpia, nunca hay todo sin sabiduría, que no la vida va a amar. Aquí estoy, amándole a la luna, sonido con tus pinturas, con los que nunca serán. Aquí estoy, enredado con la luna, sumiéndome con la luna, respetando con el sol. Aquí estoy, una sonrisa limpia, que me dejó tu partida, un verano sin sol. Aquí estoy, una vitalidad limpia, nunca hay todo sin sabiduría, que no la vida va a amar. Aquí estoy, una vitalidad limpia, nunca hay todo sin sabiduría, que no la vida va a amar. Aquí estoy, una vitalidad limpia, nunca hay todo sin sabiduría, que no la vida va a amar. Aquí estoy, una vitalidad limpia, nunca hay todo sin sabiduría. Hay Dios, un verano. Hay Dios, un verano.